Ya está disponible en Apple TV la película El Sistema, protagonizada por Tyrese Gibson. Cuando un joven soldado recién regresado de la guerra queda atrapado en una redada de drogas, las autoridades lo reclutan para que se infiltre en una prisión notoriamente peligrosa para descubrir qué está pasando realmente. Gracias por ver el video.